Hoy la Secretaría de Salud difundió su propuesta de semáforos para las próximas dos semanas. Ya no es totalmente verde el país, aunque en su mayoría se mantiene así. La buena noticia sería que Bacalifornia pasó de naranja a amarillo, pero cuatro estados, Bacalifornia Sur, Estados del Norte, Bacalifornia Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila, que hace dos semanas eran verdes, hoy son amarillos.